Verónica Fuentes Cuevas lleva 18 años viviendo en la colonia Héctor Mayagoitia, un barrio formado hace poco más de 30 años al noroeste de la ciudad de Durango. En la zona, recuerda, solo había un área verde, le llamaban El Campito. Pues era un pedazo sin nada, así nada más pura piedra, puro como arroyo. Pues a veces había mucho vandalismo, se agarraban a perder a los cholos, los de arriba con los de acá de abajo y pues era mucho, pues sí, mucho de cholos, era un hilo de cholos. Por mucho tiempo el barrio encabezó la lista de las colonias más peligrosas de Durango Capital. Era un foco rojo a juzgar por las llamadas de emergencia que recibía el 066. Solo en 2007 fueron más de 300. El alcohol, las drogas, la alteración del orden público y la violencia intrafamiliar, además de las riñas y los robos patrimoniales, dictaban la dinámica del barrio y las colonias colindantes. Este lugar era uno de los lugares más abandonados de Durango. El centro geográfico de 20 colonias de las más pobres. En la administración del hoy gobernador Jorge Herrera Caldera, se determinó hacer un centro deportivo. Para iniciar un gran proyecto se necesita mucho valor, pero para terminarlo se necesita perseverancia. La unidad deportiva Eloisa Chiquis Cavada, en honor a una voleibolista duranguense, fue inaugurada en abril de 2008 en el terreno que antes ocupaba el campito. En poco más de una hectárea fueron construidas canchas de fútbol rápido, básquetbol, voleibol, una pista para correr y un espacio para patinar. La vida cambió a muchos en el barrio y sus alrededores, la mayoría para bien. Durante tres años Verónica se había dedicado a vender dulces en su casa. El parque la obligó a replantear el negocio. Las máquinas de videojuego están arrumbadas acumulando polvo en una bodega de la familia Castro Fuentes. Entre el negocio y el parque, Verónica se queda con el parque. Mis hijos ahí juegan, antes aquí se la llevaban en la casa, no hacían nada en la tarde. El más grande pues iba a la secundaria a entrenar, cuando estaba en la secundaria. Los otros más chiquitos pues no, porque ellos no se iban. Y ya de ahora que ya sale deportiva, pues ya entonces se van los tres. Luis Manuel Castro Fuentes, tiene 17 años y es el mayor de los tres hijos de Verónica. Todo el mundo lo conoce como el Güero, delantero del Deportivo Castro de la Tercera División. Desde hace tres semanas comenzó a entrenar a niños de 9 y 10 años para cumplir con su servicio social. ¡Dale! Yo he entrenado varias veces en los alacranes y pues me dije a mí mismo, pues, ¿por qué no ayudar a otras personas así? Enseñándoles lo que me enseñaron a mí. La Liga de Fútbol Rápido de la Unidad Chiquiscavada reúne a más de un centenar de equipos divididos en unas ocho categorías. Incluso las pandillas que azotaban la zona, como los Vatos Locos, los Tristes y Vagos 18, han conformado agrupaciones deportivas. En los mismos barrios se hacen equipos aquí y pues las veces que se han enfrentado solo lo toman como juego. O sea, sí, sí se juega bien, se juega con todo, como si fuera un clásico, pero pues no, no hay peleas. Así como la vi antes, no, se tranquilizaron. Esa es la percepción generalizada en varias de las colonias que circundan la unidad deportiva. Más de 20 colonias que estaban sumidas en la pobreza, en la inseguridad, en donde los índices delictivos día a día iban incrementándose. Surge la idea justamente de la construcción de este tipo de unidades deportivas que de alguna manera han servido para rescatar esa destrucción del tejido social que habíamos venido observando durante muchos años. Un ejemplo para poderse aplicar en otras colonias, en otras ciudades, en otras comunidades, en sí, en México entero, para poder lograr ese objetivo de paz, de seguridad y de fortalecimiento de valores que tanto necesitamos. Los índices delictivos han disminuido un 43%. En 2007 se registraron 309 llamadas a los números de emergencia. El año pasado se redujeron hasta las 83. Sí lo convirtió en un lugar más seguro. Y yo creo que lo podemos ver aquí nosotros, porque el hecho de que no haya un graffiti dentro del espacio público, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues que hay un respeto. La pavimentación de las calles es muy lenta. El alumbrado público continúa siendo un reclamo y los arroyos se siguen formando cuando llueve. Sin embargo, algunas cosas son diferentes en la colonia. Verónica ha vuelto al negocio. Ahora, además de dulces, vende fruta. Sus hijos han cambiado de hábitos y los vatos locos aprendieron a compartir los espacios públicos. Ahora hay una nueva vida para el viejo barrio. Ya me imagino, si me hubieran construido esto aquí, tal vez yo pudiera haber sido un cholo, un cholo más de la colonia. Tal vez hasta pude haberme drogado o algo así. Al ver un campito, a ver una casetita que había ahí que lejos de que había policía, pues había vándalos, había gente que por ahí hasta asustaba a las niñas que pasaban por aquí, que no podían pasar. Ahora ver esto, yo creo que sí, sí cambia la vida y sí cambia la forma de vivir. ¡Gracias!